cocinamos a fuego lento tortilla de patatas con cebolla los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite y añadimos la cebolla que la hemos pelado lavado y cortado en láminas la dejamos que se dore un poco porque terminarán de hacerse en la olla croc pop pelamos lavamos y cortamos en trocitos nuestras patatas como normalmente hacemos como si hiciéramos una tortilla normal cortaremos por supuesto todas nuestras patatas le ponemos sal y añadimos nuestra cebolla que ya la tenemos hecha junto al aceite es el único aceite que va a tener nuestra tortilla o sea que va a ser una tortilla muy saludable mezclamos el papel de horno va a utilizarlo mucho en la olla croc pop así que atento a este truco coge y mojáis el papel de horno y así va a forrar mucho mejor nuestra olla añadimos las patatas junto a la cebolla y extendemos por todas las croc pop tapamos con un trapo para que absorba el vapor y no gote en las patatas ponemos a temperatura alta y dos horas y media después este es el resultado nuestras patatas hechas en un bol ponemos nuestros huevos con un poquito de sal y batimos lo añadimos en la croc pop donde tenemos las patatas y mezclamos tapamos de nuevo con el trapo con nuestra tapadera ponemos a temperatura alta y una hora después este es el resultado si queremos que la tortilla que de menos hecha lo hacemos solamente a media hora mirar sólo tenemos que sacar nuestro papel de cocina con la tortilla y listo apenas hemos ensuciado nada y como queda esta tortilla por dentro pues ahora mismo lo vais a ver super rica si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces lo tienes en la cajita de información